El gobierno del estado continúa avanzando con la cuarta etapa de los trabajos de repavimentación de los kilómetros más críticos del anillo periférico de Mérida, que comprenden un total de 11 kilómetros y con lo que sumarán 40 los ya mejorados sobre este importante día de la capital yucateca a través de una inversión de más de 166,5 millones de pesos. Este martes iniciaron los trabajos del segundo tramo que comprende desde el kilómetro 4 más 530 y 4 en el carril de baja velocidad y central del cuerpo exterior hasta el paso superior vehicular de la avenida 86 salida Sununcan. Punto con X